Hola chicos, sabemos que tenemos muchas opciones para generar ingresos por internet. Si tú tienes un celular, una de las opciones para generar ingresos vía online es las apps móviles, descargar apps móviles y con ellas podemos jugar, podemos ver algunos anuncios, también podemos ver videos, contestar encuestas, jugar la lotería, podemos leer anuncios o hacer algunas actividades o tareas bastante sencillas con tus redes sociales para así generar bastantes ingresos. En lugar de utilizar nuestro celular para perder un poco el tiempo, podemos también generar algunas ganancias. Es por ello que en este video quiero compartirles algunas aplicaciones móviles que trabajo. De hecho estoy probando bastantes apps móviles, aquí están en mi blog. He probado demasiadas apps móviles, pero hasta el momento estas 11 son las que más me han gustado y que recomiendo que podamos trabajar. Como he comentado en distintas ocasiones, la mejor página en mi caso es Atapol. Atapol es esta app con la cual podemos contestar encuestas y generar un pago. Es muy sencilla de trabajar, salen bastantes encuestas, tiene pago a Paypal y podemos descargarla desde el móvil y estar contestando estos estudios de mercado y el mínimo de retiro son 4 o 5 dólares, rápido llegaremos a ese mínimo. Si somos constantes, entonces para mí es la mejor. También tenemos MacMoney que simplemente la instalas y te estarán llegando mensajes a tu móvil, con lo cual vas a poder retirar cuando hayas llegado al mínimo de retiro de tan solo un dólar. Te paga Paypal y también ya cuenta con su sistema de referidos, con lo cual invitarás amigos y generarás mayores ingresos. Esta es una app en la que no tenemos que hacer nada, así que es bastante sencilla, MacMoney, y sigo trabajando con ella. De hecho ya hice un retiro en estos días, más o menos de 5 dólares. Entonces voy a mostrarles esta prueba de pago en cuanto me llegue. También trabajo Tu Lotero, que es esta app en la cual podemos jugar la lotería nacional. Esto solamente es para México, jugar pronósticos, lotería, tris, melate, chispazo, todas estas opciones que nos dan mucho más aquí en México para estos juegos y quizá en algún momento le peguemos al gordo, entonces no sabemos. Yo sigo trabajando y voy ganando algunos premios, pero obviamente aquí lo importante o a donde nosotros apuntamos es a ganarnos el mayor de los premios que hay aquí en la lotería. Esa es la app de Tu Lotero, también está Online Jobs, esta página que nos está pagando por trabajar con nuestras redes sociales y también la podemos trabajar desde el móvil. Como la mayoría de las redes sociales están en el móvil, por eso aconsejo trabajar Online Jobs desde nuestro celular y así generar ingresos porque es una de las mejores opciones porque tiene demasiadas tareas. También está Hechos.net donde solamente tenemos que leer algunos artículos, leemos ese artículo y nos dará alguna recompensa. Hechos.net también es una de las páginas más sencillas porque cualquiera puede ver estos artículos y generar algunas ganancias en Internet, entonces otra excelente opción. Como les comento, todas estas apps las tengo aquí enlistadas en mi blog y una de las páginas que en la actualidad he agregado es CashMe, solamente hay que resolver operaciones matemáticas. Es una página bastante divertida, me ha gustado porque resolvemos estas operaciones matemáticas, nos va preguntando por ejemplo 45 más 44 y aquí nos da cuatro opciones. Entonces si te gusta resolver operaciones matemáticas y generar ingresos a PayPal, puedes trabajar con CashMe, es muy sencilla. Y para finalizar quiero compartir dos opciones que me encantan para trabajar, son dos excelentes apps con las cuales podemos generar ingresos bastante fácil y con un mínimo de retiro bastante bajo, desde 20 centavos ya podremos estar retirando a PayPal. Aquí está una prueba de pago, me pagaron en euros 38 céntimos de euro y acá también está otro comprobante de pago de Just Dice, donde he cobrado un euro con 89 centavos, una de ellas es A Happy Turtle y la otra prueba de pago es de App Station, podemos seguirlas trabajando sin ningún problema. A mí me encantan estas dos opciones, App Station es bastante antigua, una de las apps que ya he trabajado desde hace mucho tiempo y sigue realizando sus depósitos, aquí lo demuestro que sigue realizando estos pagos y A Happy Turtle es muy parecida. Esta app de hecho son dos páginas muy similares porque podremos generar ganancias jugando, pero es descargando aplicaciones, nos dan aplicaciones para descargar y probamos estas aplicaciones, nos van dando puntos, generé bastantes puntos y rápido llegué a los 2 dólares y con ello pude hacer mi retiro, de hecho nosotros podemos retirar a Paypal al instante, configuramos nuestro método de pago de Paypal e inmediatamente nos llega nuestro pago, entonces no tenemos ni siquiera que esperar, los pagos son instantáneos, recomiendo estar descargando varias apps para que así les salgan más opciones, al principio no salen tantas opciones para descargar, pero mientras más trabajas en la app te da más opciones de descarga y también vas generando más puntos, aquí lo importante es probar varias apps, irlas descargando y una vez que consigues el máximo de puntos, que ves que ya no te está dando tantos puntos, puedes descargar esa aplicación y descargas otra nueva, a veces nos da doble de puntos, en la actualidad me está dando doble de puntos, te dejo el link de descarga de estas dos apps en los comentarios, así como este post en mi blog en donde están enlistadas todas las apps que trabajo, espero este video te haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión.